Esta canción de las plumas de Claudio Guerrero Para todo el Perú te canta Perlita de Chavín De mi corazón te podrás quedar Porque para ti no tengo valor Mentiroso me robaste el corazón Mucho desprecio recibe por tu amor Mentiroso me robaste el corazón Mucho desprecio recibe por tu amor Por la linda tierra de Andajes Ahí está mi madrina Victoria Arce Vamos Michelle Palomino Por producciones andinas Tu corazón no sabe lo que es querer Y tú no sabes lo que es el amor Porque para ti solo es diversión Solo sabe Dios como terminará Porque para ti solo es diversión Solo sabe Dios como terminará Mentiroso me tiras Fueron tus bellas palabras En tu corazón escondes Las promesas del demonio Mentiroso me tiras Fueron tus bellas palabras En tu corazón escondes Las promesas del demonio Esa zapateadita Miguel Arrieta Y Juana Romero Y nos vamos a Cerro de Paso Por cien Menisen Caen Los Vamos Ángel Espinosa En el barco Ahí está Roberto Balbini Por Guadalajara